El año pasado presentamos, a través de la convocatoria del COFESIT, del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, varios proyectos dentro del mercado, dentro del programa de proyectos federales de innovación, de los cuales 8 proyectos fueron priorizados por la provincia, en sus líneas temáticas prioritarias, que tienen que ver con salud, alimentos, transición energética, tecnología 4.0. En estas líneas, esos 8 proyectos que priorizamos, fueron aprobados por el COFESIT y hoy, a partir de finales del año pasado, comienzo de este año, comenzaron a llegar los primeros desembolsos, por un 70% de los montos otorgados. Así que, bueno, los equipos de trabajo de las distintas líneas ya están trabajando con los fondos ya recibidos y, bueno, lo que queremos hacer ahora es poner en valor, de alguna manera, visibilizar a los actores principales de estos proyectos, que son los investigadores, los profesionales y los miembros del sector productivo que conforman estos equipos de trabajo. Hay un sector muy silencioso, de ciencia y tecnología, que trabaja y no está tan visibilizado sus tareas, entonces lo que queremos hacer ahora, como ya están los trabajos en pleno desarrollo, poder visibilizarlos, poder comunicar lo que hacen, cómo lo hacen, qué equipos cuentan, en dónde lo hacen, cuáles son los objetivos que tienen para cada uno de estos proyectos, de alguna manera, de comunicar a la sociedad, que al fin y al cabo, que es que con sus impuestos financian estas tareas, qué es lo que se están haciendo y dar el reconocimiento que corresponde. Hay proyectos que, digamos, recorren todas las regiones de la provincia, proyectos de la zona andina, del Alto Valle, Valle en Medio, de la zona atlántica y en distintas temáticas. Así que cubrimos con esos proyectos, digamos, temáticas o buscamos soluciones en todas las regiones de la provincia.